San Salvador lucha contra el COVID-19. Hemos conformado el Consejo Médico Científico Municipal. Este consejo será una guía para ampliar nuestra acción de salubridad, además de conformar las brigadas para prevenir y para detectar casos sospechosos en los centros poblacionales a través de puntos de atención médica. Ante la falta de una ley de emergencia nacional para controlar la pandemia del COVID-19, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, decidió reforzar las medidas preventivas en la capital. Esto implica la toma de temperaturas en puntos de tráfico de personas, continuar con las jornadas de sanitización con barredoras y camiones cisternas, el uso obligatorio de la mascarilla. Hoy se presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa que lo que busca es hacerlo ley y eso nos daría herramientas coercitivas para poder hacerlo cumplir por la fuerza, es decir, estableciendo multas que rondarían entre 50 y 100 dólares. Alrededor de 3 millones de dólares que estaban destinados a otros proyectos municipales serán invertidos en un centro médico para la atención de pacientes capitalinos y de otros municipios. Emergencia, va a haber hospitalización para ciertos casos, va a haber rayos X, va a haber pediatría y eso lo que puede ayudarnos es para darle lugar a nuestro sistema de salud pública para que pueda atender de mejor manera más casos relacionados a la pandemia. El municipio de San Salvador encabeza la lista de contagios a nivel nacional. El registro indica que hay más de 1.374 personas que se han infectado del virus, por lo que se debe trabajar en conjunto con las autoridades gubernamentales, dijo el alcalde. Nosotros estamos convencidos que la batalla contra la pandemia se va a ganar en las calles, se va a ganar en las comunidades y no se va a ganar en los hospitales, no puede ganarse en los hospitales. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer esa lucha en las calles, no solo de concientización, de prevención, sino también de detección temprana para que esa gente pueda estar en cuarentena domiciliar y pueda estar siendo tratada para que sus casos no lleguen a una gravedad que satura nuestro sistema de salud. Uno de los lugares que representa mayor riesgo de contagio de la enfermedad son los mercados municipales, por lo que se activarán mercados móviles y una aplicación para facilitar las compras de productos de primera necesidad. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.